¿Todavía no sabes cómo generar ingresos con Resina Epoxy? Aquí te traigo 5 formas de emprender haciendo trabajos con resina. Vamos a ello. Número 1. Fabricación de muebles y accesorios de decoración. Crea y vende mesas, encimeras, tablas de cortar, bandejas y otros accesorios decorativos hechos con Resina Epoxy. Puedes incorporar diferentes diseños, colores y efectos para ofrecer productos únicos y atractivos. Número 2. Arte y decoración personalizada. Utiliza Resina Epoxy para crear arte en forma de cuadros, esculturas, adornos para pared y otros objetos decorativos personalizados. Ofrece la posibilidad de trabajar con clientes para crear piezas únicas que se adapten a sus gustos y necesidades. 3. Joyería y accesorios de moda. Diseña y fabrica joyería como pendientes, collares, pulseras y anillos utilizando Resina Epoxy. Incorpora elementos como flores secas, hojas, brillantina y pigmentos para crear piezas únicas y llamativas. 4. Reparación y restauración de superficies. Ofrece servicios de reparación y restauración de superficies dañadas utilizando Resina Epoxy. Esto puede incluir reparaciones en encimeras de cocina, suelos de garaje, mesas y muebles de madera, así como revestimientos de hormigón y azulejos. 5. Formación y tutoriales. Si eres un experto en el uso de la Resina Epoxy, considera ofrecer servicios de formación y tutoriales en línea o presenciales. Puedes enseñar a otros cómo trabajar con Resina Epoxy, proporcionar consejos y técnicas avanzadas y ofrecer clases prácticas para principiantes. Si todavía no estás aprovechando la tendencia de la Resina Epoxy, únete a nuestros cursos en línea y aprende desde casa, sin horarios ni complicaciones, las técnicas más rentables para generar ingresos con Resina Epoxy. Aquí abajo en la descripción te dejo los enlaces donde tienes toda la información. Nos vemos en una próxima clase.